¿Cómo te llamas Vicente del Bosque? Pues bueno, te das cuenta de que tienes muchas posibilidades y bueno, eso que era tan difícil ahora se convierte en una pequeña ilusión, ¿no? Por eso trabajo cada día para intentar estar y si no estoy pues hombre, estar en unas quinielas de una selección española jugando en el Betis que a día de hoy no es un equipo que esté peleando por grandes cosas, eso significa que he hecho bien las cosas y para mí es para estar muy contento.